¡Hola! ¡Hola! Para el tutorial de cejas el día de hoy voy a estar utilizando esta brocha biselada de EcoTools. Necesitas una brocha que sea algo finita y de doble lado como esta, me va perfecto. Y estaré utilizando esta pomada de Anastasia que es bastante pigmentada y el frasquito te dura bastante tiempo también. Yo estoy utilizando el color Ebony y también vamos a estar necesitando un cepillito de estos. Esto es de Anastasia también pero cualquier cepillito que tengas te va a venir bien. Y necesitamos un corrector algo cremosito y a mí me gusta utilizar este corrector porque aparte es muy económico. Yo lo que hago es tomar un poco de producto en la brocha y trato de solamente usar como en la puntita. Después peino los poquitos pelos y yo comienzo por la parte exterior y más que nada por la parte de abajo. Después voy enmarcando la ceja, más o menos lo que quiero que sea el contorno. Y me enfoco en la parte exterior más que nada porque ahí es donde quiero que esté más oscura la ceja. Después poco a poco voy trabajando hacia la parte interna. Quieres que la parte interna de la ceja sea un poco más clara para que le dé más naturalidad y que no se vea tan marcada y fingida en esa área. Yo después el resto del producto que tenga lo voy aplicando en el centro de la ceja. Ya no tomo más producto y voy difuminando por decirlo así poco a poco todo el producto en el resto de la ceja. Pero más que nada me enfoco en la parte de abajo y en la parte de arriba enmarcando. Como ven estoy tratando cuidadosamente de hacer la línea derechita lo más que pueda. Sí toma tiempo pero más que nada es práctica. Y como ven yo estoy siguiendo la forma natural de mi ceja. No estoy trazando alguna otra figura que no tenga. Aquí les muestro yo creo que ya todas sabemos lo largo de la ceja y dónde tiene que ir el piquito de la ceja. Ahora voy a pasar otra vez con el cepillito y más que nada me enfoco en la parte interna y voy difuminando un poquito. Y esto me ayuda a que la ceja se vea más suave, más como que trase pelitos. Cuando pasas el cepillito ese es el efecto que deja. Ahora vamos a utilizar el corrector y yo uso este corrector bastante cremosito y lo aplico con una brocha planita. También puedes utilizar una brocha biselada para esto. Esta brocha es de un kit de brochas chinas pero igual funciona muy bien. Como ven estoy limpiando la parte de abajo primero todo el contorno de la ceja. Esto te ayuda para perfeccionar la ceja y si te equivocaste en alguna área el corrector lo va a limpiar. También hago esto en la parte de arriba pero trato de ser muy cuidadosa con este proceso. Porque más que nada este es el proceso que importa cuando estás limpiando la ceja y estás enmarcando un poco más. Como ven también la parte de arriba estoy haciendo lo mismo. Y después difumino esas líneas tan marcadas de corrector. Después me ayudó un poco de la brocha y de mis dedos también. Quería mencionarles que depende muchísimo el maquillaje que estés utilizando en ese día. Depende el maquillaje de ojos. Es que tan gruesa o que tan marcada o tan oscura quieres la ceja. No todos los días llevo este tipo de ceja pero casi siempre es la rutina que utilizo. En algunas veces más marcada, otras veces menos marcada. Pero casi siempre trato de hacer estos mismos procesos. Como ven aquí regresé un poquito a marcar algunos cabellitos que se habían ensuciado. Y después peino con un poco de este gel los vellitos para que queden en su lugar. Y eso es todo muy fácil. Y yo hago lo mismo exactamente con la otra ceja. Ojalá y les haya gustado mucho este tutorial que me habían pedido bastante. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!